Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Si estás aquí, no es por casualidad, seguro que hay algún mensaje para ti. Bueno, comenzamos con solteros, solteras. Tema economía y trabajo. Estás en un momento de un poquito de agobio, con agobios, pero sales de la situación, vas a cerrar un poco alguna situación del pasado. Vas a concluir cosas, vas a cerrar cosas, porque vas a iniciar nuevas cosas, nuevas actividades. Viene un nuevo comienzo, viene un nuevo comenzar. Pero sácate de la cabeza las ideas de no puedo, no lo voy a conseguir, nuevo trabajo y además mucho trabajo. Mucho trabajo, no te va a faltar el trabajo. Entras en una dinámica como que van a llegar unos procesos como muy mágicos en tu vida, que no te lo vas a creer. Es como diciendo, buf, ¿qué me está pasando? Digamos que empieza, comienza la racha de buena suerte. Hay un dicho que dice, no hay mal que 100 años dure. Lo bueno se acaba y lo malo también. Tener presente que lo malo también se termina. A veces las cosas nos parecen que van muy lentas, porque se hace como muy cuesta arriba cuando estamos atravesando una racha complicada, una racha mala económica o de trabajo. Viene entrada de dinero. Un comienzo, una nueva actividad empieza. Y vas a tener que tomar la decisión ya mismo. Porque vas a tener muchas dudas en cuanto a la decisión, porque vas a hacer una colaboración con otra persona que ya conoces. Te va a proponer hacer un negocio, te va a proponer hacer una colaboración. Esta persona se va a poner en contacto contigo para ofrecerte algo. Y vas a tener resultados económicos muy, muy positivos y muy buenos y muy buenos. La mala racha se queda atrás, ¿vale? Bueno, y ahora vemos tema sentimental. Tienes una sensación de soledad impresionante. Te sientes como muy solo, como muy sola. Has dejado ir hace poco una relación. Has terminado con un desencanto, una desilusión. O todavía, digamos, que dura en tu mente ese sentimiento, ¿no? Esa emoción de tristeza de que algo se ha terminado, ¿no? De que se ha terminado una relación, se ha terminado algo. Y tienes ese malestar todavía. Pero ese malestar no va a durar mucho. Ese malestar se va a transformar. Vas a empezar a tener una nueva ilusión por una persona. Una nueva persona que te va a traer estabilidad en tu vida. Y te vas a ilusionar muchísimo con esta persona. Es una persona económicamente que está en una buena posición y laboral también. Viene un cambio importante. Un cambio importante. Es que vas a empezar a tener ilusiones, que es lo más importante. Y sueños. Y vas a hacer planes. Esta persona va a hacer planes contigo. Esta persona, esta relación viene a quedarse. Se va a desarrollar una relación basada en los sentimientos y en el amor. En el amor. Importantísimo. Que esto sea así. Bueno. Y ahora vamos con las personas que estáis en una relación. Primero vemos tema economía. Comunicación de nuevo trabajo. Un nuevo convencer en una nueva profesión. O vas a hacer cosas diferentes que no habías hecho hasta ahora. Te llega un trabajo que tú vas a estar como haciendo algo que te gusta. O que sabes muy bien hacerlo. Y que eres muy bueno, muy buena desarrollando ese trabajo. Tienes una habilidad especial. Para hacer tu trabajo. Y eres un profesional. Una profesional que va a estar muy valorada. Porque personas que estén, digamos, con experiencia y en una profesión. O bien valoradas. O que sepan hacer bien su trabajo. Hay muy pocas. Y tú eres una persona como muy competente. Vienen comunicaciones importantes y muy rápidas. Sobre todo comunicación de trabajo. De un nuevo inicio, de una nueva actividad. Y los resultados ahora mismo son rápidos y repentinos. No se producen rápidamente que tú no te los esperas. Son inmediatos estos cambios que se van a producir son inmediatos. La economía va a mejorar considerablemente. No es que vaya a haber entradas de dinero espectaculares ni raras. No, pero mejora bastante tu economía. Pero bastante. Y ahora vemos cómo están las energías en el tema sentimental. Con tu persona especial. Tu pareja, tu persona especial, tiene dudas, tiene malestar, tiene algo. Tiene algo que le mantiene molesto, molesta. Pero va a hacer cosas para que esta situación varíe. Y tú tienes muchas dudas. Tú dudas mucho de esta relación. Es como que tienes también muchas obligaciones, muchas cargas. Quieres liberarte de cargas y de obligaciones. Pero que tienes obligaciones que tampoco, que no son tuyas. Que te las han endosado, estas obligaciones. Te las han colocado. Y quieres liberarte de tanta obligación y de tanta carga. Tu pareja siente mucho amor. Hay sentimientos de amor. Hay sentimientos de amor. Pero tú has tenido una decepción. Te ha decepcionado por algo. Y ahora es como que no prestas mucha atención a la relación. Como que estás pasando un poco. Pero vais a tener un encuentro, una comunicación. Vais a intentar que las cosas mejoren. No que la situación, lo que está ahora creando malestar en la pareja. Vais a intentar que esta situación cambie. Económicamente vais a estar en un buen momento de familia y de economía. La relación va a avanzar. Para los que estáis en una relación de pareja. Va a haber un cambio. Un cambio bastante fuerte en un par de meses. Sí, va a cambiar bastante. Tú vas a cambiar también. Y tu persona especial va a cambiar también su actitud en cuanto a la relación. Vais a dar un paso importante. La relación se va a convertir en una relación más de compromiso. Y para muchos va a haber una convivencia. El comienzo de una convivencia en común en pareja. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a crear más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz. Bendiciones y te dejo.